¡Ey! 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 Baila Y goza Buena cosa ¡Suy! Yo ya me voy para mi pueblo que allá me espera La mujercita que yo más quiero se llama Celia Yo ya me voy para mi pueblo que allá me espera La mujercita que yo más quiero se llama Celia Qué linda es, qué linda y bella Qué linda tiene toda su cara y su cuerpo Celia Qué linda es, qué linda y bella Qué linda tiene toda su cara y su cuerpo Celia Yo le suplico que nunca, nunca no me traicione Por el cariño y por ese amor no me abandone Yo le suplico que nunca, nunca no me traicione Por el cariño y por ese amor no me abandone Qué linda es, qué linda y bella Qué linda tiene toda su cara y su cuerpo Celia Qué linda es, qué linda y bella Qué linda tiene toda su cara y su cuerpo Celia Qué linda tiene toda su cara y su cuerpo Celia Música Yo ya me voy para mi pueblo que allá me espera La mujercita que yo más quiero se llama Ucelia Yo ya me voy para mi pueblo que allá me espera La mujercita que yo más quiero se llama Ucelia Que linda es, que linda y bella Que linda tiene toda su cara y sus pepos bella Que linda es, que linda y bella Que linda tiene toda su cara y sus pepos bella Linda gente y así comienza nuestro ambiente en Águila Restaurar en esta linda noche, esperando que se la estén pasando bonito y al máximo Porque a disfrutar se ha dicho, claro que sí por supuesto Buena Coswin trae un gran cargamento de música para cada uno de ustedes Que se vinieron a disfrutar con nosotros Gracias por estar presente en esta linda noche, en verdad La estamos pasando bonito, diviértase sanamente que esta fiesta es para ustedes Así que después de nosotros se nos viene el sabor de águilas Así que seguimos con estos ritmos De puras cumbias para todas aquellas que se llaman María Isabel, suénalo ¡Gracias! ¡Gracias! La playa estaba desierta El sol quemaba su piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel La playa estaba desierta El sol quemaba su piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel ¡Gracias! 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 Música En la arena escribí tu nombre, pero luego lo borré Para que nadie pisara tu nombre, María Isabel En la arena escribí tu nombre, pero luego lo borré Para que nadie pisara tu nombre, María Isabel Busca tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Busca tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Busca tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Para que nadie, María Isabel Busca tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Busca tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Música Bueno amigos, agradecemos también ahí al ingeniero de sonido, Moisés Así que, gracias a él tenemos buen audio esta noche, muchas gracias El ingeniero de sonido Así que saludos a toda la gente de El Salvador Gente de San Miguel, saludos para Juancito por ahí, hombre Y toda esa linda gente, 100% salvadoreña Gente de Morazán La Unión Santa Rosa Amigos Para todos aquellos que están tomándose las cervecitas Bien heladitas Salucita Porque en este momento les mandamos Otra cumbia más La cerveza y dice así Mirando llenarse el vaso Y viendo crecer la estuma La mente se me hace bruma Y los recuerdos no me hacen caso Voy llegando a paso a mazo Haciéndose el más humilde Llevo el borracho perdido Digo y maldigo por mi fracaso Así como esta cerveza La espuma desaparece Y en solo cuestión de meses Pues ya cambió mi vida en tristeza Por eso es que con cerveza Yo brindo por tu abandono Y fue por una cerveza Que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mí Pa' generar a mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara saber mi cena Una cerveza la trajo a mí Pa' generar a mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara saber mi cena Pero que rica la cerveza Mirando a llenarse el vaso Y viendo crecer la estuma La mente se me hace bruma Y los recuerdos no me hacen caso Va llegando a paso a mazo Haciéndose el más humilde Llevo el borracho perdido Digo y maldigo por mi fracaso Así como esta cerveza La espuma desaparece Y es solo cuestión de meses Pues ya cambió mi tristeza Por eso es que con cerveza Yo brindo por tu abandono Y fue por una cerveza Que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mí Pa' que negara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llegara a saber mi cena Una cerveza la trajo a mí Pa' que negara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llegara a saber mi cena Una cerveza la trajo a mí Pa' que negara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llegara a saber mi cena Una cerveza la trajo a mí Pa' que negara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llegara a saber mi cena Si la cerveza pudiera oír Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Aramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay agüita, agua de coco Ay agüita, agua de coco Aramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Aramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay agüita, agua de coco Ay agüita, agua de coco Aramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Aramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Aramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Amigos, nosotros continuamos Seguimos tocando para que sigan disfrutando de esta hora de la noche Saluditos especiales para toda la gente Aramba que las mujeres vuelven a los hombres locos